¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de mi columna del Melugle Cuenta en las páginas digitales e impresas del diario El Tiempo. El Melugle Cuenta de hoy se titula De Todo Un Poco y dice así En un par de semanas de vacaciones pasaron muchas cosas. Hablaré entonces un poco de todo como los locos. Ya saben que ellos siempre dicen la verdad. Primer tema, reventa de boletos. Por primera vez en la historia del país, un organismo oficial afirma que los directivos de la Federación de Fútbol hicieron una marrulla premeditada para permitir la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia. Las multimillonarias sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio son un hito. Mientras se resuelven las instancias que el debido proceso permite a la defensa de Ramón Gesurún y Álvaro González Alzate, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que enviará a la Fiscalía sus hallazgos. Un tema gravísimo, con consecuencias políticas ineludibles. Si Jesús Luna y González llegan a ser vinculados formalmente al proceso por la Fiscalía, el Ministerio de Deportes intervendrá. Así lo dijo el titular de esa cartera. Este es el peor escándalo local de la historia de la Federación. Perdón, escándalo de corrupción. Segundo tema La crítica En un país en el que tratar de quedar bien con todo el mundo es casi que un modelo de buen comportamiento, repetir elogios fáciles y ser políticamente correcto es avanzar por la autopista de la comodidad. Así, a toda velocidad, es sencillo maravillarse y dar gritos patrioteros de tribuna porque un jugador de medianía como Jason Murillo, por ejemplo, juega continuamente en el equipo 16 de la Liga Española luego de no poder sostenerse como suplente en el Barcelona. A mis críticas argumentadas que no intentan convencer a nadie y que son solo un punto de opinión le enfrentan como escudo un supuesto odio que evidentemente no existe. Quienes recurren a esa salida fácil son los mismos que elogian fácil. Alegar odio es un mecanismo muy popular para censurar y simplemente para evitar el debate. No hay confrontación de ideas, pues no las tienen. Su manera de quedar bien es rotularnos a los críticos de tener ese sentimiento que no existe. A los que hacemos crítica, a nosotros los críticos, quieren callarnos llamándonos odiadores. Otra salida burda. Bah. Tercer tema. James. Con dos declaraciones públicas y un reclamo privado, James Rodríguez abrió la puerta de salida del Real Madrid y se puso en el mercado. Primero, les dijo a los colegas del Gol Caracol que sigue siendo un jugador de primer nivel para clubes de primer nivel en el mundo. Que no se quedó en el Bayern Múnich porque él no quiso. Que lo deseó tener el Atlético de Madrid sin mencionarlo, pero afirmándolo. Y que el Real Madrid no lo dejó ir. Luego, en otra charla con Río Ferdinand, explicó que su suplencia no es ni por malo ni por vago. Hay que ser atrevido para decir eso. Sino porque es un volante 10, un armador de juego. Y Zidane, que paradójicamente fue uno de los más grandes 10es del último medio siglo y si no de toda la historia, prefiere, según dijo James, jugadores de banda rápidos, fuertes en el mano a mano y que tiren centros. Después, en privado, el colombiano le pidió a su técnico no viajar con el equipo ya que no jugaría ni un segundo a cambio de quedarse entrenando para el futuro. Un guión para abrir la puerta de salida y ponerse en oferta cuando aún tiene un año de contrato con el Real Madrid. Cuarto tema. Tiro en el pie. Estamos a mes y medio mal contado de reanudar la liga local detenida por la pandemia. En la asamblea de la DIMAYOR del próximo 24, las mayorías, óigase bien, las mayorías, deben decidir con cabeza fría y dejar de escudarse en la oposición, que es legítima, pero minoritaria. Finalmente, la oposición no decide. Así que, pues, las mayorías no se pueden pegar otra vez un tiro en el pie y echarle la culpa del balazo a los que no deciden. Posdata. Y me faltaron más temas. ¿Qué quedarán para las próximas columnas? Para los próximos, Meluc le cuenta. Hasta pronto. Hasta pronto.